Para que nos dé a conocer de estos descuentos y que se está llevando a cabo en la oficina fiscal. Pues buenos días, la idea es hacerle el conocimiento una vez más a la gente, los descuentos que tenemos actualmente y que aproveche los descuentos de todo este año y como el placas y engomados el 20% para los vehículos del 2010, que nomás deben el 19, se les hace el 20% en placas y engomados, en placas y engomados del 18 para atrás, anteriores, se les hace un 50%, igual en los recargos y en las actualizaciones, es el 50%, y con todos aquellos cargos que tenían tenencias pendientes, se les hace también el 50% en el concepto de tenencia y el 100% en recargos y actualizaciones, entonces este realmente es un descuento que pocas veces se ha visto, entonces vienen cabiendo, es un 50%. ¿Cómo ha respondido la gente ante esta campaña? Pues mira, yo pienso que vamos bien, al menos aquí en Altamira, vamos bien, hemos abatido un poco los desagos, aumentamos un 43% que iniciamos a un 41% de cumplimiento del padrón general. Ha sido por supuesto, el refreno de placas, y ahorita hoy, el día de hoy, pues tenemos las licencias al 50%, descuento siempre y cuando lo hagan por internet, la idea de este gobierno es de que todos sus pagos los hagan por internet para evitar las filas, por ejemplo, aquellas personas que no cambian su carro, hay que tienen sus carros, vamos a pensar durante 10 años, durante 10 años, nomás lo da de alta y no tienen por qué pagarse la oficina fiscal. Si bien tiene la capacidad económica de pagar, al que se lo llevan a su domicilio, paga unos 117 pesos. Si se lo llevan, no necesita venir a hacer filas. Claro, a todos aquellos que hacen cambios de propietario, altas o bajas, pues sí tienen que presentarse físicamente a estas oficinas para la cuestión de protejo, toda la documentación. Pero insito a aquel que anda en regla, que siempre vive en su mismo domicilio, que tiene su carrito, puede pagar ese servicio y si no, le puede poner, ocurre. Sin hacer fila, viene y se lleva su tarjeta de circulación o cada 3 años que toca cambiar. ¿Pamaulipas va a implementar desde el buen fin algún descuento más, como otros estados están haciendo en las oficinas fiscales? Sí, mira, lo que pasa es que este descuento empezó con la Feria TAM y por la aceptación que ha tenido, se prolongó, por ejemplo, este de las licencias se prolongó todo este mes. Y el otro, pues está todo el fin de año, o sea, ya no, realmente no necesitamos el fin de año, aquí todo el año ha gustado de fin. ¿Cuál es el rezago que tienes ahorita? Pues seguimos más o menos con un rezago de un 60%. Estoy hablando de un padrón, pero cuando nosotros llegamos aquí encontramos un padrón algo inflado, ¿sí? De un 60%. Entonces, ahorita, pero yo siento que hay nada. Llevamos, calculamos eso porque cada año, no más bien me pagaron un 33%, 35%, porque estamos en un 40%, quiere decir que vamos avanzando a lo que es todo el control regular, pero sí hay un padrón muy clarito. ¿De cuánto somos hablando? Pues como de casi 38 mil carros. ¿Y de los que realmente deben de pagar? A ver, aquí en el Tamira nomás contamos con un padrón, si puede ser activo, año con año viene, de 24, 26 mil carros. Empezamos con 22, hoy estamos con 24, 25. Estas promociones que está implementando el Estado, las oficinas, ¿están trayendo a automovilistas que han emplacado en Veracruz, en el Estado de Veracruz? Sí, definitivamente antes de ir al Estado de Veracruz, sería más barato, según esto. Todos los carros están regresando, además que se eliminó la tenencia a partir de este 2019, entonces sí han regresado acá. ¿En qué porcentaje podríamos considerar que se han regresado de Veracruz que antes se han emplacado? Pues no es un padrón, un porcentaje muy alto, pero sí de, estamos hablando de 3%, 5%. Son impresos que ya se quedan aquí en el Estado. Estamos viendo filas por la de Ciudadanos, ¿ellos qué van a tramitar? Mira, ahorita todo, la mayoría de las filas, este, es por la cuestión de las licencias, como están los 50%, pues están bienes de muy temprano y para eso están esperando el turno para la foto, porque ellos ya traen su pago, ya nomás se les realiza sus documentos que estén en orden y se les toma la foto. Y bueno, también quiero decirles que la licencia ya no es la licencia como la que entramos antes, ahora es una licencia más difícil de aclarar, más completa, da muchas seguridades y ahora tienen las, como el pasaporte, las 10 huellas, foto de líos, foto de su cara, ahora se digitalizan los 5 documentos principales. ¿Ese documento viene foliado para evitar eso? No, trae muchas de seguridad, pues es posible electrónica ya, y se escanea todo y pues si está más difícil, tiene un, más difícil clonar porque trae muchos candaditos por ahí. ¿Qué documentos son los que se piden? Lo básico, ahora es el RF de su INE, si no trae INE es cartilla militar, si no es su pasaporte, son los documentos oficiales, varios en todo el país, y de ahí deriva el RFC, de ahí deriva también este, pues el PUR, ya son 3, y le agregamos un comprobante de domicilio, ahora se exige que sea no mayor de 3 meses y original, y bueno, que nos compruebe con su licencia anterior que sale única, en caso por traje, pues por un examen de tránsito. ¿El próximo lunes habrá de trabajar? Todavía no nos llegan las fechas, ahorita no nos ha llegado nada, para nosotros no tenemos una fecha que vamos a seguir trabajando.